Después del fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón Valencia, grandes personajes del fútbol colombiano se pronunciaron ante la pérdida del coloso de Buenaventura. El pibe Valderrama dijo, un día nos volvimos familia y nos aprendimos a amar, a respetar y nos hicimos inolvidables. Te amo, morocho. Iván René Valenciano escribió, hasta siempre Freddy Rincón. Te amo por siempre, hermano. Gracias por todo, crack. Por su parte, Jorge Bolaño dijo, hey viejo Freddy, para mí fuiste el jugador más completo que vi, un crack, y más todavía como persona. En el Mundial de Francia 98, cuando nos eliminaron, me dijiste, tranquilo Bolañitos, que ahora viene tu oportunidad en la selección de mayores. Vas en tu tumba. Juan Guillermo Cuadrado, a través de su cuenta de Instagram, publicó una postal con las fotos de Freddy. También, Caterine Ibargüen, la atleta colombiana, dejó esta historia en sus redes sociales. René Iguita, Luis Díaz, Jerry Mina, entre otros, también se pronunciaron. De igual forma, aquellos clubes donde Freddy realizó grandes hazañas como en el Real Madrid, expresó, El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares, a sus compañeros y técnicos, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Corinthians también envió un mensaje a su eterno capitán. Es con gran tristeza que nos despedimos de un gran ídolo, nuestro capitán en el primer título mundial, eternamente en nuestros corazones. Atlético Junior, América de Cali e Independiente Santa Fe también se despidieron de la leyenda del fútbol.